Y ahora todo el mundo a gozar Esta es la beca que me ofenció Que toque del zancudo, loco, 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 loco Ven y siguen lo que vende el fin. Esta es la beca, miope, 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 el sacudo loco, 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 loco. ¡Ah! ¡Qué puro sanguíno! ¡Qué puro sanguíno! ¡Qué puro sanguíno! Y báilalo Gregorio Escalante con Timonión. Y sigue el suite con el verde. Esta es la beca, miope, 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 loco, 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 lo Gracias por ver el video.